Yo me doy la plata y sigo un toque y yo trabajo más adelante. Cuando había algo que no les gustaba, nos castigaban con el silencio de 8 a 10 horas. Estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Acá llegan los peruanos que muchas veces, cuando entran en guerra, aterrorizan Buenos Aires. Según los investigadores, parte de la banda que secuestró durante 8 días al empresario Rebagliati estaría integrada por miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso. Esta villa, la 1-11-14, fue escenario de sangrientas batallas por el poder y la droga. Pero la droga no sería el único negocio ilícito que llevan adelante estas bandas. Según esta teoría, los secuestros también lo serían. ¿Qué elementos tiene la policía para pensar que ellos están detrás del secuestro? Hay que recordar que Sendero Luminoso tenía como método de financiamiento los secuestros extorsivos. Acá, en esta casa, empezó la pesadilla de Daniel. La banda que se lo llevó sabía exactamente lo que tenía que hacer. Desde el momento en que Rebagliati quedó en su poder, el objetivo fue burlar a la policía y lo lograron. Conocían el protocolo policial. Lo tuvieron descalzo para que no dejara huella. Los llamados solo duraban 40 segundos para no ser rastreados. En las pruebas de vida, el secuestrado estaba en movimiento. Lo movieron del lugar varias veces. Hasta escuchó vacas mugiendo. Cuando la familia llegó a este lugar para empezar el pago del rescate, ya sabía que estaban en manos de profesionales. No sería raro que en este secuestro haya fuerzas policiales involucradas o cómplices. ¿Pero por qué eligieron este lugar? La respuesta es simple. El recorrido es tan largo que la policía no puede controlar tantos puntos. Ahora, hay quienes no descartan que algunos de los secuestradores hayan sido ex-policías o policías en actividad. Los secuestros más famosos, digamos, siempre hubo policías federales, hubo incluso algunos que investigaban los secuestros, o sea, que se investigaban a sí mismos, digamos. Pero yo nunca soy de prejuzgar. Así como los actores se ensayan para una obra, los secuestradores ensayan para un secuestro. El puente, ubicado atrás mío, iba a ser el lugar para la entrega del rescate. La familia llegó hasta acá, pero tuvo que volver sobre sus pasos. No era la misma banda, pero el secuestro extorsivo ya había vuelto a la Argentina. ¿Se acuerdan del papá de Tevez? Fue al voleo, pero rápidamente se convirtió en otra cosa y se pagó mucha plata. Así negocia un secuestrador. Hola, hola. ¿Dónde estás? Estoy casi debajo del puente.